¡Vamos a mi mente! ¡Estamos de nuevo! ¡Quiero sentar! ¿Cómo están, Verdolagas? Oriente Petrolero volverá a San Antonio a finales de enero. El pasado año, la directiva del club Verdolaga decidió invertir cerca de 50 mil dólares para la remodelación de la cancha en San Antonio. Con ese presupuesto se le cambió todo el sistema de riego. También se le cambió toda la base de arena para cumplir con todas las exigencias que pide la norma FIFA. Otro de los puntos altos que tiene esta nueva cancha es que se le cambió toda la capa del césped. También se construyó una loma de pescado para que cuando llueva la cancha no quede inundada. Gracias a Dios ya está terminada la remodelación de la cancha y el plantel podrá volver a entrenarse a finales de enero. Si bien no es la mejor cancha, pero es una de las mejores del país, dijo el presidente de la institución Verdolaga. Hace unos días atrás, José Alimesa prendió las alarmas en Oriente Petrolero debido a que se volvió a resentir de una lesión de tobillo que no logró recuperarse del todo bien en el pasado torneo. Debido a ello, el futbolista está entrenándose por separado. Además, está siendo sometido a fisioterapia para llegar al 100% para el partido por Copa Libertadores este 22 de enero frente a Universitario de Deportes de Perú. El futbolista Saulo Guerra no logró convencer al entrenador Negro Clausen en su primera semana de entrenamiento, por lo que fue separado del primer plantel, ya que el mismo director técnico le comunicó al futbolista que no entraría en sus planes para la siguiente temporada, por lo que la dirigencia ya le está buscando nuevos rumbos. Además, los futbolistas David Anderson, Dennis Pinto, Joel Bejarano y Anderson Rey fueron separados del primer plantel porque el mismo entrenador le comunicó a los futbolistas que también no serían tomados en cuenta para la siguiente temporada, por lo que la directiva del club en las próximas horas dará un comunicado oficial de cuál sería el futuro de estos futbolistas. Por otro lado, Oriente Petrolero no para de hacer contrataciones y esta vez el nuevo refuerzo es un portero. Se trata del futbolista Alejandro Gómez Bermúdez, procedente del Santos de Huapiles de la Primera División de Costa Rica. El portero de 28 años de edad ya se encuentra en la ciudad de Santa Cruz y en las próximas horas será presentado oficialmente como nuevo jugador del club Verdo Laga. Otros de los refuerzos que llegaría al equipo refinero sería el centro delantero Johnny Cano, procedente del club Bucaramanga de la Primera División de Colombia. En las próximas horas llega el futbolista Cano y será presentado junto a los porteros Gómez y Banegas, así lo confirmó el presidente de la institución Verdo Laga, José Ernesto Álvarez. Oriente Petrolero le da plazo a Yasmany Duke para que le dé una respuesta hasta este fin de semana, de lo contrario ya hay nombres en carpeta, así lo informó la dirigencia del club. Y para cerrar con el video del día de hoy, el plantel Verdo Laga continúa con la pretemporada y lo hace a doble turno para llegar al 100% para el estreno del equipo este 22 de enero por la Copa Libertadores. Gracias por compartir el contenido en sus redes sociales, por darle like, por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Dani Rosales y nos escuchamos en un próximo video. Yo soy Dani Rosales y nos escuchamos en un próximo video.